Música Bien, la clase pasada nosotros comenzamos a ver lo que es interfaces de programación que son conjuntos de APIs, son librerías que nos permiten hacer, pues trabajar con las ontologías entonces vamos a hacer un ejemplo un poquito más completo y también vamos a ir integrando un pequeño sistemita que nos dé una idea clara de todas las tareas que se pueden realizar con una ontología desde una aplicación Entonces, bueno, nosotros brevemente, la clase pasada vimos que existen varias librerías entre estas se encuentran pues todo lo que nos ofrece Protege tenemos también una API de Yena Framework que todavía existe que ha sido muy popular a través de los años y que esta API de Yena Framework se utilizó muchísimo para leer ontologías que están en RDF y en XML Entonces, bueno, esta sigue siendo muy útil, muy fácil de usar además para trabajar con ontologías en RDF y usando SparkQL Sin embargo, pues está esta ontología que es la OWL API Esta, la versión más actual que existe es la versión 5.i y algo, ¿no? Sin embargo, el problema con las versiones de esta OWL API es que la API no necesariamente es compatible con versiones anteriores Desde la 1 a la 5 pues han habido muchos cambios Entonces, si ustedes descargan la versión más reciente pues para empezar van a encontrarse con ciertas dificultades acerca de ejemplos, tutoriales, documentación, ¿no? La API está documentada, existe la referencia de la API Y sin embargo, esta API van a encontrar ustedes muchos ejemplos para la versión 3 y algunos, y algunos pocos para la 4 Entonces, por ahora, si ustedes quieren trabajar con esta API yo les aconsejo más que se vayan a la versión 3 dado que hay muchos más ejemplos en GitHub, por ejemplo en muchísimos foros de la OWL API que existen y van a tener ahí, pues, soluciones, ¿no? para lo que están haciendo Bien, en esta OWL API vamos a ver que ya estamos trabajando con la versión de OWL 2 Una cosa es la API y otra cosa es el lenguaje de ontologías que se va a usar Entonces, independientemente de que ahorita tenemos hasta la versión 5 lo importante es que el lenguaje de fondo que esta API ya soporta es todas las posibilidades que hay en OWL 2 y también, como vamos a ver más adelante esta API trae soporte para trabajar con razonadores y no solamente estos, sino otros que ustedes pueden conseguir pueden incluir dentro de la API Bien, otro aspecto importante que nosotros vimos desde la clase pasada es que la OWL API tiene una serie de parsers que nos van a permitir, ¿sí? todos estos parsers nos van a permitir, pues, detectar, ¿no? de qué tipo de ontología se trata en qué sintaxis está escrita, etc. Entonces, podemos trabajar con las ontologías en diferentes sintaxis y además de esto, la OWL API también trae soporte para hacer todo lo que es ejecución de reglas en SWRL que nosotros vimos ya un poquito de eso de todo lo que es SWRL aquí lo voy a agregar SWRL hay toda una interfaz desde la API para trabajar con reglas en SWRL, que éstas las vamos a retomar pero ahora desde código, ¿ok? Bien, también está la de Protege que les había comentado que dado que Protege está desarrollado en Java pues, por supuesto, que pone a disposición ¿no? las APIs, o sea, toda la infraestructura desarrollada para que ustedes puedan estar trabajando con ontologías en Protege se las pone a disposición entonces, también es una API y también está llena ¿no? que ya les había comentado la API llena está hecha muy especialmente para trabajar con RDF en XML también se puede trabajar muy bien con N3 o N3S y Turtle estos son formatos especiales que nosotros vamos a ver que existen básicamente vean si su ontología vamos a poner aquí dos casos ¿no? yo tengo una ontología aquí en OWL XML y aquí tengo otra ontología en RDF ¿sí? bien si yo voy a trabajar con una ontología en OWL a mí me conviene a mí me conviene más usar la OWL uy, perdón API ¿por qué? porque esta está basada en lógica descriptiva y yo puedo ejecutar inferenciadores razonadores basados en lógica descriptiva y trabajar de muy buena manera con una ontología en OWL pero si yo voy a trabajar con una ontología que está en RDF entonces me conviene más utilizar otro tipo de lenguaje ese nosotros lo vamos a ver bueno de librerías ¿no? hay una que se llama RDF for Java pues vamos a retomar el ejercicio yo agregué aquí unas depuré un poquito lo que teníamos agregué unas tareas ¿no? yo estamos aquí ya trabajando prácticamente con la API la OWL API ¿sí? y las tareas principales ¿no? aquí estoy poniendo cuáles son como las tareas que frecuentemente queremos hacer desde una aplicación con una ontología pues uno que vimos la vez pasada es la carga del modelo ¿no? esta carga del modelo en memoria o sea yo necesito tener levantado en memoria una representación de toda la ontología por eso es que hacemos este este primer este paso porque además no puedo hacer ninguna otra cosa si yo no tengo levantado el modelo ¿ok? luego la otra actividad que también vimos es el listado de todas las entidades ¿no? cómo puedo ver lo que tiene esto del listado es extraer las entidades representarlas en en unos en unas colecciones que no quiere decir que eso sea hacer consulta ¿ok? esa es una cosa distinta de usar un lenguaje de consultas ¿ok? ya veremos este más adelante todo lo que nos queda del curso es que ustedes van a programar pero bonito bonito van a hacer muchas cosas bien el otro que vamos a ver hoy es este el registro de individuos y creación de relaciones data type y también pues las object properties ¿no? una vez que ya sabemos hacer las data types no es difícil hacer una object property pero vamos a llegar primero a este punto y a este ¿ok? bien para esto ah y todavía habría unas 6 y unas 7 ¿no? aquí que que ya veríamos este en la siguiente semana para las 6 nosotros vamos a echar a andar razonadores desde la API razonadores ¿cuáles razonadores? bueno pues tiene interfaces para varios razonadores basados en lógica descriptiva por eso es que estamos usando una ontología que está en una sintaxis que nos lo favorece y también vamos a ver después inferencia ¿sí? ¿cómo hacemos inferencia desde Java con la OWL API y nuevamente vamos a utilizar SWRL el lenguaje este que vimos ¿no? entonces vamos a ver esto vamos a comenzar el ejemplo este ejemplo ahora sí se los voy a mandar porque le di una arregladita no me gustaba como estaba pero este sobre de esta este código lo vamos a hacer crecer y ahora sí se les va a quedar tarea de programación en Java ¿ok? bien primero la carga del modelo ontológico ¿no? yo le hice aquí unos cambios si ustedes recuerdan tenemos ahí un proyecto en Eclipse ¿no? que es este de ontology utils bueno el proyecto tiene es uno de ejemplos ¿no? de nuestro curso dentro de este proyecto está esta clase que es ontology utils en donde yo empecé a separar las operaciones básicas que nosotros necesitamos para ejecutarlas desde una aplicación principal ¿ok? bien bueno le hice unas modificaciones aprovechando ahora sí pues el paradigma ¿no? de programación orientada a objetos y estoy definiendo aquí cuatro atributos importantes que son realmente los más importantes para la gestión de una ontología con la API con la OWL API la primera pues es este manager nosotros necesitamos tener un objeto tipo ontology manager ¿por qué? porque con este manager nosotros vamos a crear elementos vamos a obtener una factoría no sé si ustedes están familiarizados ¿no? pero hay unos patrones en programación y uno de los patrones que aquí también se utiliza es un factory pues es un factory y es un tipo de recurso que me permite crear instancias objetos ¿ok? entonces lo primero que yo estoy incluyendo en esta clase de ontology utils es el manager lo necesitamos porque a través de esto vamos a construir muchas cosas otra cosa muy importante que les voy a mostrar hacer hincapié es en la iris de la ontología si ustedes no leen la iris correctamente o ponen otra iris que no es entonces van a estar duplicando conceptos dentro de la misma ontología y eso es un error tienen que referirse siempre a la iris de la ontología no se les olvide que la iris es el identificador de recursos internacional y que con esta iris yo manejo como prefijo toda la iris gatito y puede venir una clase puede venir una propiedad de datos o una propiedad de objetos entonces es muy relevante otro objeto muy muy importante que nosotros vamos a manejar ya como un atributo importantísimo pues es la ontología por supuesto aquí todo este ejemplo que vamos a ver es para una sola ontología ok aquí todavía no vamos a ver una ontología que importa ontologías porque esas están bien buenas esos manejar la api con ontologías que importan otras ontologías es este pues un poquito más difícil no y por supuesto necesitamos también mantener como un atributo si el archivo no de la ontología porque nosotros estamos trabajando de manera local entonces vamos a tener estos cuatro atributos como los más importantes que vamos a manejar en esta clase de ontology útiles y vean el cambio que yo hice no es no es este digamos tan tremendo con respecto a lo que ya teníamos pero este cambio lo que es es que hice un método constructor si si ustedes recuerdan el método constructor de una clase es aquel que se llama igual verdad que la clase de Java y me sirve para qué pues para crear objetos a partir de esta clase e instanciar o inicializar etc que es lo que yo estoy haciendo vean yo estoy pasando como parámetro el archivo de la ontología ese archivo que nosotros tenemos en un directorio en donde vamos a tener muchas ontologías bueno pues ese mismo aquí lo estoy pasando como parámetro ok y una vez archivo como parámetro lo que yo hago vean con este dis todos estos dis lo que hacen es que a los atributos si cuáles son los atributos pues este el manager que está aquí si se inicializa el ontology file es el primero que inicializo porque estoy pasando como parámetro el archivo y yo necesito desde ya tener el ontology file para que cuando haga yo la carga por ejemplo aquí está la carga de la ontología en esta parte yo estoy diciendo la ontología va a estar o se va a cargar utilizando el manager y haciendo una carga desde este archivo entonces lo tengo que tener ya como archivo ya también tengo que tener el manager para poder crear mi representación en memoria en memoria de la ontología y finalmente pero nunca menos importante es la iri de la ontología es este atributo todo lo que estoy haciendo en el método constructor es inicializar todos los atributos que son importantes desde el ontology file el manager la ontología por supuesto y la iri y ahora van a ver por qué necesitamos tanto la iri pues sin la iri no pueden hacer nada y eso sí es aquí y en cualquier api las ontologías todas las tenemos que saber manejar muy bien con su iri entonces para leer la iri de esta ontología utilizo ya el objeto ontology que ya está cargado en memoria obtengo la id de mi ontology y luego la iri esto me va a devolver ahora lo van a ver cuando vayamos a la al protege y luego a la programación que me devuelve exactamente la iri que yo tengo declarada dentro de mi ontología finalmente bueno pues aquí solo se imprime los datos y lo que va aquí en este catch pues es todos esos excepciones que ya habíamos visto la clase pasada que la parcean con diferentes bueno se parcea la ontología con diferentes sintaxis a ver con cuál si se puede abrir también hay un un cacheo de excepción de si la si no hay acceso al archivo si el archivo no se encuentra etcétera o sea hay una serie de excepciones esas son todas las que usamos en la clase pasada bien ahora también vimos la clase pasada este de show entities vean este método básicamente lo que hace pues me permite ver todo lo que yo tengo y lo muestra como por grupos primero todas las clases se cargan todas las clases que están en la ontología vean este ontology que ven aquí este de aquí es exactamente el mismo que ya cargamos en esta parte aquí está la propiedad y aquí es donde se carga ok entonces este ontology se lee en todas las clases de esta ontología cargada en memoria se lee en todas las data properties todas las object properties todos los individuals y claro que hay más cosas que podríamos leer pero aquí solo a manera de tener ya una idea de todo lo que ya tiene pues se hacen estos ciclos este ciclo son iteradores que van a permitirnos ir recorriendo todas estas colecciones estas colecciones son sets ok recuerden que un set en Java es una colección de objetos claro del tipo que estemos especificando pero los objetos no se repiten aquí ninguno se va a repetir porque eso sí es una definición de las ontologías ninguna cosa se repite entre individuos entre objetos etcétera permítanme bien entonces este show entities pues fue el que vimos desde la vez pasada esto no cambió tenemos unos ciclos para recorrer cada una de las colecciones cada una de las colecciones que nosotros extrajimos ahí las estamos presentando simplemente en la pantalla ok bien vamos a ver ahora la forma como vamos a trabajar en la creación de nuevos individuos en la ontología ¿por qué? pues porque nosotros tenemos individuos si ustedes se han fijado en los individuos que hicimos para este ejemplo del restaurante que es con el que vamos a empezar hicimos persona luego hicimos cocinero luego hicimos el repostero también hay un comensal etcétera o sea hay toda una clase de persona si ustedes la recuerdan si no ahorita la vamos a ir a retomar y bueno lo que no hicimos nunca dentro de la ontología fue definirle unas data properties que esas son importantes ok entonces yo ya le puse unas data properties ahorita se los voy a mostrar y la mejor manera que existe para almacenar nuevos individuos en una ontología es utilizando también representaciones de clases en Java como es este ¿no? de la clase de la de la clase persona nosotros tenemos el concepto de persona que tenemos en la ontología es directamente mapeable a una clase persona en un paradigma de orientación a objetos de hecho hay unos recursos que esos sí los vi yo en proteger que a partir de un modelo de una ontología vamos a suponer que aquí tenemos una ontología que tiene clases propiedades etcétera hay un generador de su representación en Java representación quiere decir pues en clases ¿no? clases y con herencia y todos los tipos de datos que pueden existir etcétera entonces de una ontología que nosotros tenemos por ahí nosotros podemos hacer sin mayor dificultad su representación en el paradigma de orientado a objetos no se les olvide que el lenguaje que estamos utilizando del OWL incorpora está basado en la en el frame logic o lógica de marcas o de marcos y este es equivalente a orientación a objetos entonces no hay ninguna dificultad en mapear exactamente lo que nosotros tenemos en una ontología lo podemos llevar hacia un modelo de orientación a objetos y eso nos puede facilitar la inserción de nuevos conceptos o de individuos específicamente aquí estamos hablando de los individuos de la ontología entonces esta es mi clase persona vean esta es una clase persona que hasta la pueden ver como un java bin que está encapsulado no tiene los atributos son privados tenemos este método constructor del de la clase no el método constructor recuerden se nombra igual que como se nombra la clase y aquí sí vamos a ver que cada uno de los atributos que tenemos para la clase están forman parte del constructor porque vamos a hacer un ejemplo en donde nosotros vamos a estar incluyendo nuevas personas en la ontología y entonces para hacer eso pues la creo creo un objeto de la clase persona instancio todos sus valores y luego ya la llevo a un método que vamos a hacer para insertar individuos persona en la ontología lo que viene aquí abajo que ya no se ve todo son getters y setters que pudieran ustedes llegar a necesitar para manejar los datos la representación de los datos entonces esto es importante vamos a llevar lo que nosotros estemos manejando la ontología lo vamos a tratar de representar también mediante objetos en java para poder trabajar más fácil con operaciones de registrar de buscar de consultar etcétera ok bien enseguida vamos a ver esto que es el pues como se crea un individuo ahora si que usando la api la awl api que tengo yo que hacer para crear un individuo y prácticamente el ejemplo que vamos a ver hoy es como hago un individuo nuevo en esta clase persona ok vean aquí primero nosotros vamos a crear una factoría es esto que les decía que en muchísimas apis de java y en muchos otros frameworks no es exclusivo de java esto de hecho viene de un patrón si ustedes han estudiado un poquito patrones de diseño o patrones de implementación el factoría es un concepto frecuente es una factoría las factorías son recursos a través de los cuales yo creo algo creo creo y pues nosotros vamos a instanciar vamos a crear elementos nuevos en una ontología ok entonces la API me da esta factoría y para que yo la cargue para que yo la cree pues tengo que volver a usar el manager recuerden manager es uno de los recursos más importantes de la API y con el manager utilizo el get OWL data factory esta es una factoría de datos para OWL ok entonces que tengo que hacer bueno aquí vamos a empezar a ver que existen muchos tipos especiales de recursos no aparte de tener una factoría no necesito la representación de una clase porque yo voy a crear un individuo en una clase persona entonces tengo que encontrar primero la clase persona para encontrar a la clase persona para identificarla dentro de mi modelo yo necesito vean este es un objeto esto estoy creando la representación de la clase persona que es una OWL class la voy a hacer con una construcción esta es una factoría entonces voy a obtener una clase literalmente la estoy instanciando creando si ya existe la obtengo si no existe la crea pero lo que nosotros aquí va a pasar es que la clase ya existe entonces de todas maneras necesito referirla necesito tener a esta referencia de clase persona para poderle poner individuos si yo no tengo la referencia yo no tengo manera de ponerle nada ok si yo creo un individuo en ontología sin decir de qué clase es claro que se va a poder pero va a ir a dar a fin que es la clase superior de todos es un individuo que va a estar por ahí pero de entrada nosotros queremos hacer métodos que me permitan instanciar conceptos o individuos para los conceptos que ya existen y la otra cosa importante no se les olvide aquí en la clase con la factoría yo le tengo que pasar la iri pero no solo de la ontología es la iri de la clase persona y esta parte si está totalmente acoplada esto significa que yo conozco el modelo que yo sé cómo se llama la clase exactamente cómo está escrita y así la tengo que poner entonces para crear un individuo yo tengo que obtener la iri y de nuevo cual iri pues esta iri que nosotros cargamos desde el principio vean esta ontología iri que es un concepto muy importante que estamos cargando desde aquí desde que hicimos la carga de la ontología estamos obteniendo la iri esto es muy importante entonces con esa misma iri yo lo que hago es que le concateno gatito persona y con eso ya sé esa es la iri de la clase persona ok bien para para agregarle un individuo entonces pues no solo necesito la iri de la clase aquí en la OWL API y en muchas no crean que esta es la más fácil no bueno no es la más difícil cuando ustedes le van a hacer un individuo a una clase pues necesitan tener la clase la clase identificada y también necesitan tener el individuo y luego van a hacer una aserción entre el individuo y la clase ok es así como hacerlo paso a paso entonces ya tengo la clase ahora necesito el individuo y este es un individuo nombrado así se llama entonces este individual que yo voy a crear lo voy a identificar con el objeto individuo persona nuevamente utilizo la factoría para obtener un recurso de individuo y vean como voy a crear este individuo aquí nuevamente tengo que volver a juntar la iri la iri es muy relevante y aquí le estamos concatenando el gatito si ustedes recuerdan el gatito ahorita lo vamos a ver no se preocupen gatito y luego que per get iri vean en la clase persona yo les hice el favor de agregarles un id van a ver porque cada individuo debe de tener un identificador único y vamos a crear al individuo con este identificador único no permítanme déjenme ver si no está alguien bien entonces este vamos a ver esta vamos a finalizar esta parte para que vean cómo se hace ya directamente y finalmente ya que tenemos el individuo identificado con la iri y con este id que les digo que yo agregué entonces hacemos una aserción esa es la última parte o sea tenemos identificamos la clase es paso número uno identificamos al individuo paso número dos y hacemos una aserción paso número tres y todavía hay otro paso número cuatro pero ese ya lo vamos a ver la aserción vean qué tipo de aserción es pues este es una axioma de aserción de clase que estamos haciendo pues vamos a decir que un individuo persona es miembro de una clase eso es básicamente lo que estamos haciendo aquí y con el manager nuevamente agregamos este axioma que acabamos de decir class aserción a quien a la ontología con esto nosotros estamos agregando este axioma de clase en la ontología ok el paso número cuatro que aquí no ven que es muy importante que si no lo hacen pues es como si no hubieran hecho es guardar la ontología ok eso es el siguiente paso bien y por otra parte si yo quiero crearle una data property a este mismo individuo a este que acabamos de crear ya hice el individuo persona y ya lo agregué en la ontología bien a este individuo persona le quiero poner un nombre ok yo pedí su nombre por ahí entonces yo quiero hacer que tenga nombre entonces voy a crear una o wl data property este es el tipo de objeto que necesito nuevamente uso mi factoría leo obtengo una data property y vean de nuevo tengo que hacer que cosa usar la ir la ir de la antología y aquí esta es la propiedad ok tiene nombre ese es tengo que referirme una vez que ya tengo el individuo vean aquí tengo la clase tengo el individuo vamos a decir que este es mi individuo aquí está el individuo ahora voy a hacerle el tiene nombre una propiedad que va a tener el individuo y va a tener otros como edad género etc entonces todos estos yo los tengo que identificar los tengo que referir cuando yo voy a poner que un individuo tiene una propiedad como esta de tiene nombre esta propiedad tengo que encontrar su iri primero de la propiedad y luego tengo que crear un valor un valor que va a ser una literal así se definen los valores de las data properties son literales y luego voy a hacer una data property assertion action que es para que yo la pueda agregar en la ontología ok entonces ya que tengo el primero que se tiene nombre ahora voy a sacar la literal la literal es el valor que yo le voy a poner si esta literal también la tomo con la factoría y vean aquí hay un get o w typed literal literal tipia hay otros tipos de literales string flotante etc aquí lo que estamos haciendo es que agarre el tipo que tiene ok y luego con el objeto per de persona leo el nombre básicamente estoy creando eso nada más y finalmente hago una data property assertion para poderle asignar esto se hace también con la factoría para poderle asignar fíjense a este individuo persona que esta es una cosa chistosa el individuo va en medio que atributo le quiero sobre cual quiero trabajar sobre el tiene nombre y que valor le voy a asignar literal nombre finalmente agrego este axioma en la misma ontología que es esta property nombre persona ok entonces bueno así va este tema de estar creando cosas vamos a ver aquí voy a abrir una ontología que yo hice está basada en la del restaurante se llama restaurante de hecho como lo estuvimos viendo la vez pasada pero vean ahora la estoy abriendo si se fijan desde el workspace ahora si vamos a verla desde el workspace que es donde yo tengo todos mis proyectos de eclipse ok la estoy abriendo aquí porque yo quiero ir viendo que efecto tiene lo que yo ejecuto en mi código que efecto va a tener en la en la ontología entonces voy a usar el protege no para hacer los cambios directamente solamente para verlos solamente hay otras formas de verlos sí pero aquí solo para verlos entonces vean esta ontología tal como estaba hasta donde yo llegué la última vez pues tiene esta la clase comida persona cocinero comensal de hecho a la clase persona si ustedes recuerdan tenía una equivalencia por ahí pues yo se la quité que era que era equivalente a creo que era cocinero y comenzal algo así ya no recuerdo era la unión de las dos subclases exactamente bien le quité eso porque estoy instanciando individuos directos de la clase persona ok entonces ahorita están estos individuos y vamos a ver como el código me va a permitir agregar más personas a esta ontología ok bien miren recordando sale aquí tengo este proyecto que es el curso lógica ejemplos este este proyecto de curso lógica ejemplos en el si lo podemos ver más grande pues ahí no pero a ver acá tampoco bueno en el curso lógica ejemplos yo tengo en este source recuerden tengo ontology utils que ahí está ahorita lo vamos a ver tengo la aplicación principal que es con la que yo hago pruebas y persona bueno vean como yo voy a crear individuos para una clase persona pues yo le agregué en la ontología yo le agregué unas data properties no teníamos data properties o si las teníamos pero aquí vean las data properties tiene nombre tiene como dominio la clase persona y como rango un string tiene género nuevamente es dominio la clase persona y rango un string y tiene edad lo mismo no aquí nada más la edad la estoy manejando como un entero ok bien vamos a crear entonces otros individuos más para la clase persona para eso nosotros aquí en el ontology útil es este que les estuve yo mostrando hace un momento tenemos este método principal ven aquí están todos los imports siempre hay una serie de imports eternos que necesitamos igual nada más los colapsan y ya no los ven todos pero ahí están todos los imports y luego aquí en ontology útiles están definidos estos cuatro atributos privados que les dije son como los elementos más importantes que requiere la API para que ustedes hagan cosas con una ontología ok y el método constructor este de ontology útiles básicamente recibe como parámetro el archivo el archivo con el que yo quiero trabajar y lo que va a hacer es que lo va a cargar con todas estas instrucciones nosotros vamos a hacer que ontology file sea ese archivo que estoy recibiendo voy a crear un manager para poder trabajar con esta ontología luego la ontología la voy a cargar con el load ontology document y luego está la y vean esta ir es bien importante que es la ontología cargada en memoria ok bien voy a quitar de la aplicación principal para que probemos este primer método nuevamente y veamos lo que hace todo esto de aquí déjenme lo quito en este momento no lo necesito nada más voy a hacer la carga de la ontología que ya lo habíamos hecho con una con un método que se llamaba carga ontología bueno ahora simplemente es un método constructor la otra cosa importante que vimos la clase pasada es que estamos agregando por ejemplo una carpeta para las librerías que vamos a usar aquí está la OWL API esto es muy bueno hacerlo porque yo les voy a pasar ahora si todo el proyecto ahorita lo las ontologías es también muy bueno que un proyecto lleve todo incluido sus librerías sus archivos sus recursos con los que ustedes van a trabajar ok entonces aquí tengo esta estas dos ontologías ya después trabajaremos con esta que también está muy buena está muy interesante y aquí tengo esta no la del restaurante que es exactamente la misma que yo tengo por acá aquí yo no más voy a ver qué le pasa y aquí la voy a usar entonces por ahora lo único que va a hacer es cargarme la ontología en memoria pero vamos a ver una cosa que me interesa mucho que ustedes vean que es la iri fíjense pues esta es la ontología se está cargando aquí nada más salen unos letreros que pusimos en la carga y la iri vean chequen muy bien que iri es la que estamos imprimiendo aquí esta iri debe de coincidir con la iri que les aparece cuando ustedes entran que tienen la active ontology esta es la iri si ustedes tienen otra una iri muy distinta entonces les va a empezar a hacer de cosas en su ontología ok asegúrense de tener la iri correcta para poder agregar individuos en las clases ok bien con esto se carga la ontología bien también tenemos un método que ya habíamos visto que era el oper punto show entities este no hice ningún cambio más que le quité el paso del parámetro había un parámetro que yo le pasaba ya no se necesita como se está instanciando la clase de ontology utils ahí queda cargada la ontología en memoria ok entonces aquí vean lo voy a ejecutar y pues simplemente me va a mostrar todo el contenido pues de clases desde clases aquí están las object properties las data properties que ahora ya hay y los individuos que existen ok vean aquí hay una persona 01 que ya ya agregue bien como vamos a agregarle individuos a la ontología fíjense aquí esto es como para que ustedes le hagan pruebas no la idea de esta forma como les puse pues es que hagan pruebas y que puedan hacer ustedes las extensiones que se necesitan entonces aquí lo que voy a hacer voy a crear un objeto de la clase persona voy a poner una persona uno voy a decir que esta persona es un new persona y recuerden el método constructor de la clase persona que elementos tiene tiene un id nombre género y edad entonces aquí pues voy a poner un id el id recuerden que nosotros lo vamos a usar para crear a los individuos entonces este id pues por supuesto no debe de ser igual a nada de lo que ya exista ok voy a poner aquí un per 02 porque ya tenemos uno luego va el nombre no vamos a poner aquí en la persona 2 vamos a poner a Ramiro Fuentes por ejemplo luego va el género vamos a poner masculino y luego va la edad le vamos a poner que tiene 35 años por ejemplo les voy a mostrar antes de ejecutarlo en la ontology útil aparte de la carga de la ontología tenemos este otro método que se llama crea persona y a crea persona yo le voy a mandar un objeto completito que es este per si en crea persona es esto que les mostré en las diapositivas nosotros vamos a crear una factoría para pues primero en la factoría vamos a obtener todo pero primero tengo que referir a la clase persona y también a la clase persona le voy a poner el individuo igual con una id y aquí va el id vean compare get id estoy obteniendo el identificador del id del individuo y con este clase assertion pues hago que clase persona tenga un individuo y luego agrego la clase assertion a la ontology entonces en esta primera parte creo al individuo primero y ya los que siguen tiene nombre tiene género y tiene edad es crearle data properties a este individuo si en este estoy creando el nombre de la persona aquí va la literal a este no le hagan caso el get o w type literal este es este asunto de que van evolucionando las apis que salga de precated no significa que no va a funcionar lo que sí es que habrá que buscar si existe una manera nueva de hacer esto simplemente no pero no pasa nada yo aquí nada más le agregué el suppress warning a este type literal bien aquí hago el literal o sea el valor estoy obteniendo el valor ¿de dónde lo obtengo? pues del objeto persona y leo el atributo nombre ok luego luego con esta property de nombre persona que estoy haciendo pues le estoy asignando la literal sobre tiene nombre al individuo persona ok y lo mismo sucede contiene género se crea toda el axioma para asignar esta propiedad de datos de tiene género con la literal que se haya proporcionado sí y también hago esto con la edad finalmente la parte que les comentaba es muy importante hacer esto que es guardar la ontología para guardar la ontología utilizamos el manager .save ontology es el método a través del cual si voy a ser efectivo que se almacene algo si no hago esto pues no se guarda o sea yo lo podré estar haciendo en memoria pero si no lo guardo en el archivo bueno pues ya no quedó y aquí va el formato yo estoy usando un formato de o l x ml y lo voy a mantener por ahora va a haber otra parte donde vamos a trabajar el formato de rdf recuerden que vamos a ver la otra api que necesitamos para interactuar con las ontologías entonces aquí yo para guardar mi ontología utilizo el formato que tenía de hecho hay maneras no la api tiene un recurso con el cual ustedes pueden detectar en qué formato viene la ontología y finalmente pues tienen que tener el archivo en string vean el ontology file toda la uri del ontology file en string en formato de para guardar la ontología básicamente ok entonces este método crea persona yo lo único que tengo que hacer es mandarle objetos de la clase persona y me los va a agregar en la ontología vean vamos a hacerlo aquí ya tenemos a esta persona 1 sí y ahora voy a hacer uso del oper punto crea persona y le paso persona 1 ahí está no hay más o sea lo único que voy a hacer es esto lo guardo y bueno pues vamos a ver qué pasa aquí ustedes no van a ver que suceda nada porque no hay cuando mucho hay uno que otro letrerito pero en donde sí vamos a ver aquí bueno es lo que ya hacía de por sí vamos a ver esto lo imprime antes de que nosotros demos de alta nada entonces vamos a ver en el protege vean yo tengo abierto en protege exactamente la ontología con la que estoy trabajando en eclipse no es obligatorio que así lo hagan ustedes pueden estar haciendo uso de su programa nada más y no necesitamos estar usando protege pero lo uso para verificar protege no es un requisito tenerlo para para ejecutar programas una vez que nuestro sistemita ya funcione bien pues yo simplemente consulto desde mi sistema no no tengo que abrir protege pero aquí bueno vamos a recargar restaurante porque dice que ya cambió y como cambió aquí apareció la persona 2 que pusimos quien era ramiro fuentes masculino y tiene 35 años vamos a agregar otro vean yo no hago nada aquí puedo agregar otra persona que pasa si quiero agregar la misma no pasa nada no puede duplicar si vean lo voy a correr de nuevo para que vean que no se pueden duplicar entonces aquí está este persona 2 ya existía pero no me va a poner un siguiente persona 2 si yo estoy instanciando al mismo exactamente ese se queda todo lo maneja el identificador del individuo si no me crea otra persona no me crea ninguna cosa rara pero eso es de que ustedes manejen muy bien la ir si le cambian la ir entonces si empiezan a revolver y hacerle cosas raras a su ontología vamos a poner otra persona aquí pues puedo poner quien yo quiera la 3 ya con una 3 yo ya puedo crear otro eso van a ver le ponemos otro nombre gerardo ramírez por ejemplo entonces voy a guardar otro lo ejecuto y vamos a ver y ver siempre les va a estar saliendo cuando le hagan cosas a su ontología desde código y se regresan al protege entonces van a ver que aparecen más elementos ven y así se van agregando y agregando recursos ok lo importante es el individuo el individuo tiene que ser distinto en todos los casos el individuo debe de ser diferente ok bueno no sé si tengan alguna duda hasta aquí esto es lo que nosotros hemos estado haciendo si en el directorio también están las ontologías en el directorio también están las librerías en el directorio están los ejecutables todos los punto class que se están generando si entonces vean que voy a hacer yo lo voy a empacar este curso lógica ejemplos tal cual y entonces este curso lógica ejemplos se los voy a mandar por correo ya ustedes lo reciben lo descargan y que es lo que tienen que hacer bien lo voy a copiar fíjense ya ustedes se van a su máquina y en su máquina ustedes tienen que identificar pues a dónde estará el workspace en el que ustedes trabajan entonces pues yo aquí como tengo muchos voy a agarrar uno en el workspace donde ustedes trabajan donde ustedes tienen su instalado su eclipse ahí lo van a pegar ok y luego pues nomás lo desempacan esto es muy sencillo ustedes lo desempacan en ese mismo directorio en donde ustedes en el workspace ahí tienen que encontrarse su curso lógica de ejemplos así se llama el proyecto tal cual y este es el proyecto ahora aquí me quedó de más un este curso lógica de ejemplos me quedaron como dos y no necesito dos a ver déjenme lo muevo porque así no va este un segundo voy a pegar acá aquí necesito el de adentro nomás este cortar y va en eclipse ahí va listo es este es el raíz de su proyecto ok lo que ustedes necesitan o sea no no lleva doble es uno solo entonces ya que lo tienen ahí que tienen que hacer si bueno pues van a abrir el eclipse que ustedes se instalaron que bueno en este caso es este el eclipse que ustedes instalaron supongo que van a instalar el más reciente si es que apenas lo van a hacer seleccionan su workspace que es el que ya deben de haber identificado cuando ustedes instalaron el eclipse y vean en el momento en el que yo abro el eclipse que ya trae un proyecto nuevo que no tenía no me lo va a reconocer en automático si tengo que hacerle ahí está no aparece en la lista de proyectos no aparece que tengo que hacer me voy a file import aquí me voy a ir a buscar en general existing projects into workspace si puedo cargarlo así lo puedo cargar de un archivo empacado de un file system hay muchas formas pero voy a usar este existing projects porque yo hasta lo desempaqué y dentro de este le doy browse voy a ir a buscar el raíz del proyecto es este curso lógica ejemplos ese es el raíz de mi proyecto lo selecciono y vean no hay ningún error cuando hay error en la carga de un proyecto pues si les dice que no es un proyecto de clips en este pues no es no hay problemas le doy finish y ya aparece y vean aquí está todo lo que ya tenía mi proyecto las clases tiene las librerías que necesita bueno esa es una estas son las que yo le estoy poniendo aquí también tengo las ontologías entonces no pasa nada yo simplemente agarro la aplicación principal y con la aplicación principal yo la puedo echar a andar no es que aquí voy a poner a otra persona porque ya tengo varias personas aquí en en la misma ontología y así la vamos a hacer que sea femenino y vean lo puedo ejecutar ya directamente sin ningún problema como una aplicación de java y vean ahora voy a quitar esto nomás lo comento y lo comento y vamos a ver aquí con nuestro show entities si ya aparece esta persona 4 en el caso anterior pues llegábamos hasta la 3 ahorita ya tenemos 1 2 3 ahorita que lo vuelve a ejecutar vamos a ver si ya me aparece una 4 ahí está ahí está la persona 4 claro que tiene más detalles pero por ahora vean tenemos esta manera de ver sin utilizar el proteín entonces así lo van a hacer ustedes en su propia casa bueno donde tengan su equipo permítanme no ¡Suscríbete!